Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les quiero compartir una receta súper especial que se ha convertido en un éxito para las mascotas en esta casa. Se trata de comida casera para perros. Los ingredientes son muy básicos. Utilizamos verduras, me gusta incorporar un poco de cúrcuma, la proteína que es muy importante, en este caso estoy utilizando molida de res y pollo, y algún cereal. En este caso estoy utilizando avena y un poco de chía, pero puede ser arroz o lenteja. Ponemos a calentar un poco de agua y vamos a poner a cocer primero la verdura que tarda más tiempo en estar lista. En este caso es la papa y posteriormente la zanahoria. Me gusta picarlos en cubitos chiquitos que sea más o menos del tamaño de una croqueta pequeña. Picamos también el chayote y lo reservamos. Realmente la variedad de verduras es muy amplia que ellos pueden comer. Ya una vez que esté hirviendo la papita, incorporamos la zanahoria, que es la siguiente verdura que tarda en cocerse. Picamos la calabacita. Todas las verduras más o menos del mismo tamaño. Si se fijan, rinde muchísimo. Del brócoli, más que los arbolitos, me gusta incorporar el tronquito, que es como lo que más nutrientes tiene. Pasados unos 5 minutitos, podemos empezar a incorporar la carne. Normalmente lo hago con carne molida porque se deshace de una mejor manera y rinde muchísimo. La deshacemos lo más que podemos e incorporamos una cucharadita de cúrcuma. La cúrcuma les ayuda con la digestión. Revolvemos todo perfectamente y entonces podemos agregar el cereal, que en este caso escogí avena. Y estoy poniendo aproximadamente una cucharada sopera de chía. De la avena, más o menos, es como una taza para esta porción de carne. Incorporamos ya todas las demás verduras. Revolvemos perfectamente y retiramos del fuego. Si bien no es indispensable este paso, a mí me gusta agregar un poquito más de omegas a su comida, que contiene también proteínas. Esto lo conseguimos en cualquier tienda de mascotas, pero puede ser líquido o en tabletas. ¿Ya quieren comer? ¿Ya tienen hambre? ¿Vamos a comer? Vamos a comer, pues. Vamos a comer. ¿Qué quieres, Cami? ¿Qué quieres? A mí me gusta combinarles el alimento. Les doy la mitad de la porción en croquetas y la mitad de la porción del alimento que acabamos de preparar. Ellos comen dos veces al día aproximadamente 75 gramos de croquetas con 75 gramos de la comida casera que preparamos. Por la mañana y por la tarde otra porción. Es importante que esta comida la mantengamos en todo momento refrigerada. Esta comida aproximadamente me dura en el refri de 5 a 6 días y me alcanza perfectamente para darles dos veces al día. ¡Vamos! 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 ¡Ay, corre, corre! ¡Sí, bonita! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!